El viceministerio de Deportes entregó los pasajes aéreos y también la bandera nacional a la delegación que estará representando al país en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. La viceministra de Deportes realizó la entrega de boletos aéreos y de la bandera nacional a la delegación que participará en los Juegos Sudamericanos de Asunción que se desarrollarán del 1 al 15 de octubre en el país guaraní. La delegación, hospedada desde este miércoles en el CFE de la Tamorada, está conformada por 346 personas entre deportistas, entrenadores y gabinete médico. Se trata de la delegación más grande que representará al país en un evento deportivo fuera de nuestras fronteras. La entrega del gobierno nacional de nuestra bandera nacional y por supuesto los pasajes internacionales que garantizará todo el equipo bolilla que estará presente en el suramericano en Asunción. Hablamos de 298 deportistas y la delegación completa es de 346. Así que estamos muy felices que estos jóvenes deportistas, tanto hombres y mujeres, hoy estarán representando a Bolivia. Hablamos de una delegación bastante numerosa a comparación de años pasados, pero esto es porque creemos en los jóvenes deportistas, creemos en el deporte, creemos en la juventud y apostamos por ello.